En este canal te invito a reflexionar diversas formas de ver la vida con una mente abierta. ¡Comenzamos! Si le preguntas al pueblo mapuche del centro sur de Chile, te dirán que los libros de historia de Chile están equivocados. Los chilenos, dominados por los españoles, escriben las historias oficiales que definen a los mapuche, el grupo indígena más grande de Chile, como atípicos culturales, un pueblo subyugado y a menudo hostil que viven del pasado, que está bajo su dominio pero se resiste a la asimilación. Los mapuche, por su parte, consideran a los chilenos invasores y buscan la autonomía, el reconocimiento de derechos y la recuperación de sus tierras arrebatadas, emplean la mitohistoria y el chamanismo para preservar y proteger su propia definición frente a su negación por parte de fuerzas poderosas. ¿Cómo logran esto? Las vidas de Francisca Colipi, chamanes mapuche y mitohistoria en el sur de Chile, describe aspectos importantes de la historia mapuche a través de la historia de Francisca Colipi, una destacada machi mapuche y su comunidad, con quien es Basigalupo, ha trabajado durante más de 20 años. El libro explora cómo los chamanes mapuche experimentan el tiempo y la historia a través de sueños, visiones y experiencias de posesión y renacimiento, y cómo sus comunidades entienden y narran la historia local a través de biografías chamánicas y mitohistorias que, según Basigalupo, son a la vez lineales y cíclicas. Las mitohistorias entrelazan la historia chilena linealmente dominante con elementos de las mitologías mapuche para producir una nueva historia de sus tradiciones, victorias y supervivencia frente a la represión colonial. De esta manera, redefinen hechos que las lastimaron y marginaron. Lo que es único acerca de estas mitohistorias es que la forma en que desafían esta historia política y económica lineal dominante es priorizando la espiritualidad sobre la política. Entonces, aunque los chilenos tienen influencia sociopolítica y económica sobre los mapuche a través del estado-nación y el sistema de reservas, la historia contada por los mapuche describe en términos poderosos su dominio espiritual sobre los colonizadores chilenos. Esta autora ha trabajado durante muchos años entre los mapuche y ha escrito extensamente sobre otros aspectos de su cultura. Para estudiar este fenómeno particular, se desempeñó como asistente ritual de Colipi, participando en la vida cotidiana de la mujer durante cinco años. Colipi, quien murió en 1996, se refirió al libro como su Biblia, ya que contiene las historias que la antropóloga registró sobre su vida, familia, relación con la comunidad y sus poderes y significado espiritual como chamán. La autora dice que Colipi creía que el libro almacenaría su poder, facilitaría su circulación entre los mapuche y le permitiría comunicarse con ellos después de su muerte. Para entender por qué se reverenciaba a Colipi, es importante saber que durante su vida como machi, invocó a los espíritus ancestrales para desafiar las desigualdades de poder, resistir a los agentes estatales chilenos y curar al pueblo mapuche. También era conocida por hechizar a los enemigos. El texto materializa el espíritu de Colipi de la misma manera que los creyentes experimentan los rituales, las reliquias y las escrituras como una invocación de la presencia divina y los mapuche creen que sus poderes pueden extraerse del libro y usarse para sanar y generar un cambio positivo. Esto se logra a través de un ritual en el que las machi, sucesoras, fuman y cantan sobre el texto, lo que le da a Colipi una plataforma desde la cual hablar después de la muerte. Sin embargo, para que la mapuche pudieran hacer uso de los poderes de Colipi, tenían que traerla de vuelta del olvido al que la habían destinado anteriormente. Cuando una machi en particular muere, la comunidad la borra deliberadamente de su memoria colectiva. Después de su muerte, los mapuches olvidaron a Colipi, porque aunque era muy poderosa, su historia evocaba dolorosos recuerdos de infaccionalismo y acusaciones de algunos de que usaba sus poderes chamánicos para beneficio personal. No fue sino hasta 2008 que la comunidad recordó a Colipi en una forma mitohistórica alterada, la de un chamán compasivo que inspiraba paz y prosperidad. Y una vez que eso se logró, pudieron usar sus enseñanzas, evocar su memoria y promover el cambio empleando el poder espiritual que ella manifestó durante su vida. Las mitohistorias chamánicas mapuches no son otro ejemplo de una sociedad fría como la define Levi Strauss, que busca negar la historia y minimizar el cambio en un intento por restablecer el equilibrio y la continuidad. Más bien, son formas culturalmente contextualizadas de conciencia histórica que conectan el pasado, el presente y el futuro de formas novedosas. Permiten que la comunidad recupere el control sobre su presente y futuro y justifican un cambio positivo a través de referencias a sus propios poderes espirituales superiores. Al desafiar historias traumáticas mediante la creación de biografías mitohistóricas, como la de Colipip, los mapuches refuerzan su sentido de inmortalidad e igualdad con los chilenos. Una machi es una curandera tradicional y líder religiosa en la cultura mapuche de Chile y Argentina. Los machis juegan un papel importante en la religión mapuche. En la cultura mapuche contemporánea, las mujeres son más comúnmente machis que los hombres, pero no es una regla. Como autoridad religiosa, una machi dirige ceremonias de curación llamadas machitún. Durante el machitún, la machi se comunica con el mundo de los espíritus. Las máquinas también sirven como asesores y oráculos para su comunidad. En el pasado aconsejaron sobre la paz y la guerra. El término a veces es intercambiable con la palabra calcu. Sin embargo, calcu tiene una connotación generalmente malvada, mientras que machi generalmente se considera bueno. Esto, sin embargo, no siempre es cierto, ya que en el uso común los términos pueden intercambiarse. Los mapuches viven en el sur de América del Sur, principalmente en el centro de Chile, habrá araucanía y los lagos y las áreas adyacentes de Argentina. Para convertirse en machi, una persona mapuche, tiene que demostrar carácter, voluntad y valentía, porque la iniciación es larga y dolorosa. Por lo general, una persona se selecciona en la infancia en función de lo siguiente, en función de sus sueños premonitorios, de sus revelaciones sobrenaturales, de la influencia de la familia, de la herencia, de su poder de curar enfermedades y por iniciativa propia. Machilugun es la ceremonia para consagrar una nueva machi. El niño elegido vivirá seis meses con una machi dedicada, donde aprenderá las habilidades para servir como machi. La machi es una persona de gran sabiduría y poder curativo y es el personaje principal de la medicina mapuche. La machi tiene un conocimiento detallado de las hierbas medicinales y otros remedios y también se dice que tiene el poder de los espíritus y la capacidad de interpretar los sueños, llamados pekma, pronunciación enapi, en mapuntungun. También se dice que los machis ayudan a las comunidades a identificar a las brujas u otras personas que usan poderes sobrenaturales para hacer daño. La medicina tradicional mapuche está ganando más aceptación en la sociedad chilena en general. Convertirse en machi es una transformación espiritual que también fomenta un lugar donde las personas pueden influir entre espectros de género. Dentro de los rituales y ceremonias machi, el género es fluido y dinámico. La mayoría de machis son mujeres, pero los hombres también pueden ser machis. El poder machi generalmente se transmite de la abuela materna. El género no está determinado por el sexo, como suele ocurrir en la sociedad chilena, sino por la identidad y la espiritualidad y es ambiguo entre los machi. Algunos estudiosos han acuñado esto como co-género, que es una identidad en parte femenina y en parte masculina. La mayor parte de esta investigación se ha centrado en los hombres y la feminidad frente a las mujeres y la masculinidad, pero todas las formas de fluidez de género están presentes en la cultura machi. Durante algunas ceremonias, el género es trascendido y transformado espiritualmente. Dentro de la cultura machi, las plantas y los espíritus reciben género. Por lo general, estos géneros asignados se basan en percepciones de masculinidad y feminidad. Por ejemplo, laurel es una planta femenina porque se considera calmante y suave, mientras que trigüe es masculina porque tiene poderes protectores. Estos géneros son fijos y no cambian. Los machis, sin embargo, trascienden el género estático y fluyen dinámicamente entre ellos. Por ejemplo, durante las ceremonias de sanación, los machis pueden fluir entre identidades masculinas, femeninas y de co-género para equilibrar el espíritu de la persona a la que están sanando. El género de los espíritus permanece permanente, mientras que los machi se mueven entre identidades de género. Esto se debe a que en la cosmología machi, el guchen o el dador de vida esté equilibrado por cuatro identidades, el hombre, la mujer, el joven y la joven. Por lo tanto, durante las ceremonias machis, encarna algunas o todas estas identidades en diferentes momentos o simultáneamente con el fin de curar. Cuando alguien está enfermo, las machis creen que es porque los cuatro están desequilibrados. Así, dentro de la cultura mapuche, hay nociones de género bien definidas, pero los machis son capaces de manipularlas. Por lo tanto, el género existe en dos realidades, la terrenal donde el género es fijo y la espiritual donde el género es fluido. Las machis pueden fluir libremente entre ambas realidades. Mientras que los machis aceptan muchas identidades diferentes e incluso conflictivas, la sociedad chilena no lo hace. Las mujeres machi transgénero que no encajan en los roles de género tradicionales enfrentan mucha discriminación y transfobia. La homofobia y la transfobia son rampantes en la cultura chilena y mapuche. Los machis son respetadas, pero también rechazadas. Las mujeres machi no son vistas plenamente como mujeres por la sociedad mapuche debido a su poder masculino, y los hombres machi no son vistos plenamente como hombres debido a su feminidad. Los machis masculino, también llamados machiweye, enfrentan discriminación por parte de otros mapuches. Los hombres son percibidos como débiles por asumir un rol feminizado, pero al mismo tiempo son considerados más poderosos que las mujeres machis. Sin embargo, otras personas las ven como que no poseen tantos poderes como las machis femeninas porque las mujeres están más conectadas con la naturaleza. Algunas personas ven a los machis masculinos como más poderosos y hábiles que las machis femeninas debido a los estereotipos de género tradicionales de que las mujeres son inherentemente más débiles. Una persona mapuche afirma que si bien discrimina a los hombres machi es decir, que cuando él está enfermo, cuando él necesita un gilatún, él va a mendigar al macho machi. Como resultado de la percepción de género de los machis, es decir, que generalmente son mujeres, muchos machos machi enfrentan discriminación por parte de sus compañeros mapuches y de la sociedad chilena en general. Dado que no se ajustan a los estereotipos de género convencionales, estos machos femeninos machis son marginados y reciben nombres despectivos. Un mapuche afirma que ellos, los machi masculinos, pueden estar más fuertes pero usan ropa de mujer. Deben gustarles las piernas de cerdo. Muchos machi masculinos se visten con ropa de mujer ya que se percibe que es más piadoso y está conectado con la naturaleza. El machismo en la sociedad chilena juega un papel importante en tal discriminación ya que los hombres son marginados de los grupos porque son vistos como demasiado femeninos. De esta manera, la cultura patriarcal simultáneamente margina a los machos machi pero también refuerza los estereotipos de que los machos son más poderosos que las hembras. Como resultado, muchos machos machi se han reinventado como sacerdotes célibes o guerreros espirituales para evitar más críticas y proteger su masculinidad. En algunas ceremonias y rituales de curación, no se permite la participación de machos machos porque no están lo suficientemente cerca de la naturaleza y las mujeres son más pacientes con los enfermos y saben más sobre las hierbas. Los espíritus se llevan mejor con las mujeres. Por lo tanto, la cultura patriarcal funciona de múltiples formas, conduce a la discriminación y la misoginia contra los machi masculinos y femeninos y también crea dinámicas de poder complicadas donde en algunos círculos las mujeres son percibidas como inferiores y en otros círculos percibidas como más poderosas. Las mujeres machi a veces son marginadas de los roles de género mapuches tradicionales. Las mujeres machi son veneradas y temidas. Las machi femeninas masculinas se denominan en términos despectivos como bruja, mujer de la calle o marica, término despectivo de homosexual. Una machi describe que a las mujeres machi se les da un estatus más alto que a las mujeres mapuche porque son enviadas aquí a la tierra por Dios y por lo tanto son divinas. Ella dice, por ejemplo, se las sirve antes que a otras personas en las comidas. De esta manera, las machi regulan sus propias normas de género pero también son combatidas con las normas tradicionales de género de la sociedad mapuche y chilena. Esto complica aún más la noción de género dentro de la sociedad. El género en la cultura machi está lleno de contradicciones, paradojas y complicaciones porque existen simultáneamente dentro del género binario y lo desafían mientras que los machi masculinos legitiman su sexualidad como sacerdotes célibes. La mayoría de las machi femeninas adquieren estatus y virtud al casarse y tener hijos. Por lo tanto, los machi todavía cumplen con los roles y normas de género de la cultura mapuche pero luego luchan contra ellos durante ceremonias y rituales espirituales en los que desafían los roles y percepciones tradicionales de género y adoptan identidades de género compartido. La identidad de género en la construcción de la machi es matizada y compleja. Los machi pueden moverse con fluidez entre los géneros a lo largo de diferentes ceremonias pero luego se enfrentan a la discriminación de la sociedad chilena y de sus propios compañeros machi. Una machi afirma, aquí la gente no habla mucho de la homosexualidad porque se la mira con desprecio. Algunos machi están preocupados por la forma en que Occidente retrata a los machis temerosos de que solo sean percibidos como homosexuales o brujas. Una machi afirma, ¿por qué los antropólogos siempre dicen quiénes somos? ¿Por qué no nos preguntan? Ana Basiga Lupo, una distinguida antropóloga en el campo de los roles de género machi, insta a las personas a ver los matices en la identidad de género machi y permitir que exista la complejidad. Las identidades y prácticas de género de las machis pueden experimentarse e interpretarse infinitamente a lo largo de diferentes caminos y para diferentes propósitos que simultáneamente unen a las personas y las separan. Un sacrificio humano ritual moderno ocurrió durante el devastador terremoto y tsunami de 1960 por una machi mapuche en la comunidad del lago Budi. La víctima, José Luis Painecur, de 5 años, fue amputada de brazos y piernas por Juan Pañán y Juan José Painecur, abuelo de la víctima, y clavada en la arena de la playa como una estaca. Las aguas del Océano Pacífico luego llevó el cuerpo al mar. Se rumoraba que el sacrificio era a instancias de la machi local Juana Namuncura Añén. Los dos hombres fueron acusados del crimen y confesaron, pero luego se retractaron. Fueron liberados después de dos años. Un juez dictaminó que los involucrados en estos hechos habían actuado sin voluntad propia, impulsados por una fuerza natural irresistible de tradición ancestral. La explicación de los detenidos fue estábamos pidiendo calma en el mar y en la tierra. Es increíble la resiliencia que las comunidades mapuche y machi tuvieron contra las múltiples fuerzas del colonialismo y las dictaduras a través de la fluidez y la guía espiritual de los sabios. Al conectarse con las fuerzas de la naturaleza que los rodea, como lo demuestra la machi, los mapuche han podido preservar sus formas de vida y empoderar a los miembros masculinos y femeninos, siendo la guía de las mujeres el factor predominante, mientras colocan énfasis en los conceptos de movilidad tanto en el mundo espiritual como en el físico. Es importante analizar el árbol folle y analizar específicamente el género. Los chamanes mapuches o machi están muy influenciados por los árboles sagrados llamados árboles folle. Los árboles folle son un símbolo del cargo tanto para los machi masculinos como femeninos y el lugar donde reside el espíritu de los machi. Entonces, los machi podrían verse como una comunidad de personas que no solo se comunican con los humanos, sino que también quieren poder comunicarse con otros aspectos del universo, el espiritual, el natural y el humano, por medio de los árboles folle. Los árboles folle también enfatizan que los rituales machi tienen el mismo género porque las flores son específicamente hermafroditas. Por lo tanto, los chamanes mapuche no tienen restricciones de género para participar en los rituales. La mayoría de los machi son mujeres porque las mujeres generalmente brindan fertilidad a la tierra, lo que ayuda a promover la agricultura y en última instancia ayuda a la comunidad a sobrevivir. También es muy importante el desarrollo en la espiritualidad mapuche, el relato de la historia y la actividad política en relación con la violencia histórica y actual del Estado chileno contra la comunidad. Una característica crucial de este desarrollo ha sido el entorno de los seres desencarnados conocidos, entre otros nombres, como los no finados, los inconclusos o muertos vivientes, que son individuos mapuches asesinados por el Estado que permanecen en este mundo para infligir dolor, por ejemplo, enfermedad, ceguera, muerte, a los vivos, tanto mapuche como no mapuche. Según la cultura mapuche, estos muertos vivientes, además de crear diversos tabúes y restricciones a la vida cotidiana, cumplen dos funciones importantes en la sociedad mapuche contemporánea. En primer lugar, se les concibe como agentes morales que ejercen una justicia retributiva contra los inmorales dentro y fuera de la comunidad, exigiendo así la acción de la comunidad contra las injusticias dentro y contra su comunidad con el fin de rectificar el orden moral. En segundo lugar, su imposición de sufrimiento sirve como un recordatorio de la continuidad de la violencia histórica perpretada por el Estado chileno desde las guerras del siglo XIX para anexionarse el territorio mapuche, a través del periodo especialmente violento de la dictadura de Pinochet hasta el día de hoy y hacia el futuro, uniendo así a los mapuches del pasado, presente y futuro como una sola comunidad. La transformación del cambio climático de los valores sociales, la política y el activismo, particularmente en lo que respecta a la ética y la política emergentes de los mestizos peruanos vulnerables y pobres que enfatizan la importancia del medio ambiente para las comunidades humanas y la agencia moral de la naturaleza. ¿Pero quiénes son los mapuche? Son un grupo de habitantes indígenas del actual centro sur de Chile y el suroeste de Argentina, incluidas partes de la actual Patagonia. El término colectivo se refiere a una etnia de amplio espectro compuesta por varios grupos que compartían una estructura social, religiosa y económica común, así como una herencia lingüística común como hablantes de Mapudunjun. Su influencia alguna vez se extendió desde el Valle de Aconcagua hasta el archipiélago de Chile y luego se extendió hacia el este hasta Puelmapú, una tierra que comprende parte de la Pampa Argentina y la Patagonia. Hoy en día, el grupo colectivo constituye más del 80% de los pueblos indígenas de Chile y alrededor del 9% de la población chilena total. Los mapuches se concentran particularmente en la región de la Araucanía. Muchos han migrado de las zonas rurales a las ciudades de Santiago y Buenos Aires en busca de oportunidades económicas. La economía tradicional mapuche se basa en la agricultura. Su organización social tradicional consiste en familias extensas bajo la dirección de un lonco o jefe. En tiempos de guerra, los mapuche se unían en grupos más grandes y elegían un toqui, que significa hacha o portador del hacha, para que los dirigieran. La cultura material mapuche es conocida por sus textiles y platería. En el momento de la llegada de los españoles, los mapuches araucanos habitaban los valles entre los ríos Itata y Tolten. Al sur de allí habitaban los Huiliche y los Cuncum hasta el archipiélago de Chiloé. En los siglos XVII, XVIII y XIX, grupos mapuche migraron hacia el este, hacia los Andes y las Pampas, fusionándose y estableciendo relaciones con los Poya y Pahuanche. Casi al mismo tiempo, las etnias de las regiones pampeanas, los Puelches, los Ranqueles y los Aouniquen del norte, tomó contacto con grupos mapuches. Los Tehuelches adoptaron la lengua mapuche y parte de su cultura, en lo que se denominó araucanización, durante la cual la Patagonia quedó bajo la soberanía mapuche efectiva. Mapuche en las áreas dominadas por los españoles, especialmente los Picunches, se mezclaron con los españoles durante el periodo colonial, formando una población mestiza que perdió su identidad indígena. Pero la sociedad mapuche de la Araucanía y la Patagonia se mantuvo independiente hasta fines del siglo XIX, cuando Chile ocupó la Araucanía y Argentina conquistó Puel Mapu. Desde entonces, los mapuches se han convertido en súbditos y luego en nacionales y ciudadanos de los respectivos estados. Hoy en día, muchas comunidades mapuche y mapuche están involucradas en el llamado conflicto mapuche por la tierra y los derechos indígenas, tanto en Argentina como en Chile. Históricamente, los colonizadores españoles de América del Sur se refirieron al pueblo mapuche como araucanos. Este término es ahora considerado pero ya peyorativo. Por algunos, contrario a otros, la importancia del término araucano radica en la universalidad de la obra épica La Auracana, escrita por Alonso de Ercilla y la hazaña de ese pueblo en la larga e interminable guerra contra el Imperio Español. El nombre probablemente se derivó del nombre del lugar Raco, en español Arauco, que significa agua arcillosa. La palabra quechua, que significa rebelde, enemigo, probablemente no sea la raíz del aura araucano. Los eruditos creen que los diversos grupos mapuche se llamaron a sí mismos reche durante el periodo colonial español temprano, debido a lo que se referían como su pura sangre nativa derivada de re, que significa pura, y che, que significa gente. El nombre mapuche se utiliza tanto para referirse colectivamente a los picunche, huiliche, y moluche o unguluche de la araucanía, como en otras ocasiones exclusivamente a los moluche o guluche de la araucanía. Sin embargo, mapuche es un endónimo relativamente reciente que significa gente de la tierra o hijos de la tierra. Mapu significa tierra y che significa persona. Se refiere como término para referirse al pueblo mapuche después de la guerra de Arauco. y que es un endónimo Ven, No. Gracias por ver el video.